En este video vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 4x cuarta menos 3x cúbica más 7x cuadrada menos 8 todo entre 250x cúbica más 5x cuadrada menos x más 10 a la 6 Si quieres poder calcularlo, detiene el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúas para ver si llegamos al mismo resultado El límite cuando x tiende a infinito de esta cosa es igual al límite cuando x tiende a infinito Y vamos a tomar a la x que tiene el exponente más alto en el numerador, o sea 4x cuarta porque esta x cuarta creció mucho más rápido que esta x cúbica o que esta x cuadrada entre el exponente más alto del denominador, pero cuidado porque aquí el exponente más alto del denominador es 6 porque es 10 a la 6, pero no estamos buscando el exponente más alto de 10, estamos buscando el exponente más alto de x O sea que es 250x cúbica Este x cúbica contra este x cuarta queda x Y este 4 entre 250 es una constante y entonces se puede sacar Y entonces queda 4 entre 250 por el límite cuando x tiende a infinito de x Y entonces queda 4 entre 250 por el límite cuando x tiende a infinito de x es igual a infinito Pero infinito por cualquier cosa es igual a infinito Y entonces el límite cuando x tiende a infinito de toda esta cosa es igual a infinito Nos vemos en el siguiente video Eso ya mejor